qué tal mis crías mis críos mis criajos prestamos un vídeo más de tetrix effect connect es uno de los mejores juegos clásicos de tetris en este caso pero modificado no con constelaciones con buena música y pues vamos a empezar vamos a entrar a una partida clasificatoria vamos a utilizar el área 3 que es el difícil y vamos a esperar a que lleguen los demás este jugadores una eternidad más tarde ya van ya va el segundo jugador yuis b o sea que es una abeja que abeja reina o qué y pues nos falta un jugador un jugador más esperamos que llegue pronto perfecto ya llegó el tercer rival perfecto dicen por ahí aunque vamos a pelear contra los jefes en este caso es primer jefe es géminis vamos a tratar de derrotarlo sin que él nos venza primero verdad obviamente obviamente que me dicen que eso es un jefe es un signo zodiacal muy poderoso se dice porque son gemelos verdad pero aunque sean gemelos no nos van a derrotar tan pancitos tan pancitos para nosotros a gemelos dicen por aquí pasó ahí así ya vi porque metieron los de gemelos se pasa ahora como lo voy a hacer ahí me metieron los de gemelos un ataque de la verdad sorpresivo a la que pasa que la vuelta dicen por ahí el chale se está aplicando bonita está aplicando gemis bonito pero no nos va a intimidar un signo zodiacal este pancito verdad no 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 nosotros vamos a intimidarlo otra vez gemelos no puede ser nos fusionamos nos hemos funcionado a los tres para poder derrotar a nuestro adversario tenemos que así que juntar la lo mejor de piezas para poder meter las líneas lo mejor posible y así poder derrotar al jefe en este caso si no es en serio si estamos cuidando contra el jefe un jefe no perdonemos con el primero que yo no 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 que yo se puede derrotar ese un ataque muy poderoso pero el jefe el jefe se ha defendido si mi amor pues bueno seguimos con el ataque seguimos este pues formando alianzas dicen por ahí ajá mientras no nos meta un ataque poderoso el jefe todo estará bien tres líneas y medio ah no inventes una subida de cubos dicen por ahí ajá nos hemos funcionado nuevamente el pequeño Zonomon está muy entusiasmado y no es para menos porque es un jefe ah no me lo meto ahí 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 allí oh papá de choque vamos a meter 11 líneas nada más para que se vaya educando que se cayó dicen por ahí que se cayó que se acaba de caer dame chance de ponerlo ahí 14 líneas y contando ah un 99 de ataque no con eso lo derrotamos ya derrotado derrotó el primer jefe Géminis fue derrotado muy bien la victoria es nuestra si ya derrotamos al jefe vamos a ver la puntuación contribución 13% yo más bajito no puede ser si trató de meterle lo más que puedo de línea yo ahora vamos con Aries Aries el signo zodiacal más poderoso que existe es el más poderoso les comento que es el más poderoso porque yo soy Aries entonces conozco conozco la fortaleza de este a que pasó que pasó ahí que pasó me invirtió mi técnica especial entonces como yo soy Aries conozco la fortaleza de Aries la verdad un signo zodiacal muy poderoso como que vuelta espérate espérense chenchos por ahí me combino me combino hacia otro punto quiero meterle más pero no me da no me da chance ok perfecto nos hemos fusionado no pues está cañón esto yo ahí yo ahí papá yo ahí padre yo aquí aquí la línea perfecto 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 la batalla se está tratando un poco más este más pareja más difícil aquí aquí buena buena esa bueno por lo menos un ataque de 74 si está es poderoso Aries no lo podemos no lo podemos debilitar mucho que digamos pero pues de algo a nada es algo no digo 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 otra vez invertirme te cae a qué pasó allí por qué pasó allí sin siguiente como que sin siguiente ah ok que no sabes cuál es ah sí eso de menas eso no nos afecta a nosotros tanto así le voy a meter todo el poder a este carajo y vas a ver lo que es España y ya más eso qué hermoso tres líneas tres líneas de golpe se sintió bien se sintió bien la verdad o sea nos hemos fusionado a perfecto perfecto eso me nos conviene a todos o sea la verdad o sea nos conviene vamos a seguir metiendo de poder ahí está no no puede ser lo metí mal lo metí mal lo metí mal lo metí mal esa si lo metí mal 10 líneas 10 líneas y subiendo dicen por ahí subiendo buena buena buen ataque 99 de ataque ya cuando lo derrotamos destruimos la defensa de aries y derrotamos al mismo vamos a ver nuestra contribución cuánto aportamos aporte 18% no puede ser bien poquito yo por qué no pues si 47 líneas nada más hice 10 70 80 de hecho soy el más débil no puede ser posible por qué dicen por qué pero bueno ahora sí ahora sí la va a pagar quién sigue ah es Virgo ok Virgo es un es un signo zodiacal también de él ya nos nos acabamos de enfrentar al signo zodiacal más poderoso ah sin rotar qué pasó ahí no los hermanos ya fueron derrotados ah no puede ser no puede ser ya me lo quitaron ya me quitaron ya me quito el el hechizo vale para que duque ah no sé cómo sale aquí ah solamente así ya nos vamos a fusionar ya no tarda este ya no tardamos en crear la fusión ah no puede ser vuelta te cae no vuelta digo me o sea que es sorprendente o sea me he asombrado me quedaron ananado ya nos vamos a fusionar ya nos vamos a fusionar un poquito más un poquito más un poquito más un poquito menos cámara ya necesita la fusión ahí está ya estamos fusionados ahora sí vamos vamos con todo vamos a tratar de hacer todas las líneas posibles para poder derrotar a nuestro adversario yo aquí aquí ah papá qué bonito se ve eso buena 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 ay dónde está acá ay me ando cayendo ahí no déjame ahí mete el poder ahí cámara déjalo caer yo ya la regué ahí sí la regué ah buen ataque 79 de ataque no pero no lo podemos derrotar no lo derrotamos con eso todavía falta todavía falta poder nos falta un poco más de poder pero bueno vamos bien vamos bien dentro de lo que cabe ok voy a meter esta pieza aquí para eliminar estas dos líneas y ahora sí poder meterle ah subió subió y no tengo rotación bueno no la tengo tan difícil ya con esa sí la tengo difícil ya cambió ah perfecto el hechizo fue roto ya se está preparando la técnica para fusionarnos sin siguiente chales bueno no me afecta que no me afecta que no ver qué pieza sigue perfecto perfecto es lo bueno de la vieja escuela papás vamos a ver que tiene más poder a esto un poco más de poder nada más falta una línea para romper híjoles bueno ya la fusión ya casi está aquí aquí la fusión ya se tardó ahí está nos hemos vuelto a fusionar otra de esas no puede ser aquí perfecto aquí perfecto ahí va ahí está un ataque de 95 con eso lo podemos derrotar con eso lo podemos derrotar ah no quedó a nada ah no si ya quedó a nada casi nada el ataque hubiera sido perfecto pero hemos derrotado a Virgo si a Virgo ah saqué una B y ellos sacaron doble S no yo soy el más bajo un total de 139 líneas contribución del 18% bueno pero no morí siguiente área dicen por ahí pues ya que dicen por ahí no 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 no